... ...y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralelicos que esperaban el movimiento del agua porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite al agua entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo. Jesús le dijo levántate toma tu lecho y andú y al instante aquel hombre fue sanado tomó su lecho y anduvo y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado es día de reposo no te es lícito llevar tu lecho él le respondió el que me sanó él mismo me dijo toma tu lecho y anda. Mira yo trabajo en los mercados yo creo como la mayoría y por la gracia del Señor tengo tres mercados ahora estoy pastoreando la iglesia de Aranjuez solamente estoy haciendo uno los sábados pero antes de entrar en Aranjuez ya tenía yo el mercado de Aranjuez el mercado de Aranjuez es lo que más lejos me pilla a mi de casa porque en Madrid aunque Madrid es muy grande todo está muy cerca pero Aranjuez me pilla 50 kilómetros el mercado y la verdad yo no tengo ese don ese don de trabajar no lo tengo no soy un trabajador de esto de que no hay que los aguante no no me ha dado el señor ese don pero claro cuando llegue pero claro uno tiene que salir porque si no no come la vida dice que el que no trabaja que no coma entonces los sábados los viernes por la noche te acuestas temprano y me levantaba muy temprano ahora lo tengo en la boca que vivo aquí en una casa pastoral pero antes de ser pastor me levantaba muy temprano y tenía que hacer 50 kilómetros aquí en Aranjuez cuando hace cuando hace calor en verano hace mucha calor y en cambio cuando hace cuando es invierno hace demasiado frío entonces claro yo en invierno me levantaba a las 6 de la mañana y tenía que ir al mercado saben que nosotros usamos los guantes para coger los hierros pero como nosotros somos así pues un día los guantes están adelante otras veces atrás y no sabemos donde lo ponemos y con las manos sin guantes pues muchas veces he sacado los hierros los he puesto con el frío que hace y soy una persona más infriorera también entonces claro cuando pones el puesto pues lo que hacemos ¿no? o ella o yo sabotear las prendas el género y a ver si alguno caza o alguna caza ¿de acuerdo? claro yo cuando leí este texto me vino a mí el mercado de Aranjuez usted dirá no tiene nada que ver con el mercado no tiene nada que ver lo que pasa que la pregunta que hizo Jesús al enfermo no tiene lógica y Jesús es de las personas que todo lo que hace o todo lo que dice tiene lógica Dios no habla por hablar Dios no tira flechas a la aventura la Biblia dice un arquero tiró la flecha a la aventura pero esa flecha en el cielo tenía nombres y apellidos era para acá es decir Dios no anda como quien no tiene meta todo lo que Dios hace tiene un propósito pero cuando yo vi a Jesús hacer esta pregunta dije es lo único que no encuentro que tiene sentido ¿y por qué me vino al mercado? pues por esto si yo me recorro 50 kilómetros con las manos frías pongo los hierros pongo el género y empiezo a vocear no tiene ningún sentido que ningún hombre o mujer venga a mí hacer esta pregunta ¿quieres vender? no tiene sentido háblame del día háblame del frío háblame del calor háblame del presidente de los Estados Unidos o de lo que quieras pero quieres vender no tiene sentido porque yo me he levantado a las 6 de la mañana para vender y he hecho 50 kilómetros para vender y he sacado los hierros para vender y me estoy dejando la voz para vender no tiene sentido me puede preguntar cualquier otra cosa pero quieres vender precisamente cuando estoy ahí para ello pues como que no cuadra mucho pues es lo mismo que hace el señor va el señor a una fiesta llamada la pascua enfrente de la pascua hay un estanque llamado en hebreo Betesda allí hay enfermos porque se cree que un ángel viene de vez en cuando y remueve las aguas el primer enfermo que entre es salvo y ahora el señor ve un hombre un hombre que ya está allí 38 años según dice la escritura 38 dice cuando Jesús supo que llevaba ya mucho tiempo así no dijo que lo recibiera ni que el padre se lo dara cuando Jesús supo habla de información Jesús lo vio y sintió compasión del enfermo y preguntó cualquier caminante que pasaba por ahí quien es ese hombre se llama furano de tal cuantos años hace que lleva ahí pues no sé yo era un niño y todavía estaba allí tendrá entre 35 36 37 al final vieron con la fecha exacta 38 años Jesús con la información que ha recibido acerca de este hombre se acerca al señor al estanque en medio de todos los enfermos y mira a este solamente a este le mira y cuando este le mira también el señor le hace una pregunta y la pregunta es ¿quieres vender? ¿a qué no tiene sentido? ¿quieres ser sano? no tiene sentido la pregunta porque él está ahí para ser sano él lleva aquí 38 años esperando que alguien le ayude para ser sano la pregunta es ¿quién tiene heridas en el corazón y no quiere ser sano? ¿o quién no tiene un dolor y quiere ser sano? ¿o alguien quiere salvar? ¿tiene sentido la pregunta de Jesús? ¿quiere ser sano? no tiene sentido no tiene sentido si la vemos desde esta óptica pero vamos a verlo desde otra óptica y la otra óptica es esta este paralítico no lleva ningún año ni lleva dos ni tres son 38 años 38 años enfermo en un solo lugar son muchos años este paralítico no tiene casa ni familia ni hijos ni mujer no ha conocido otros lugares no conoce otras personas lleva 38 años frecuentando un solo lugar llamado el estanque de Betesda no tiene que hacer nada por la mañana sino esperar que le lleven en brazos y le dejen en el mismo lugar que él lleva aquí durante 38 años 38 años son muchos años queridos hermanos por eso el señor le pregunta ¿tú quieres ser sano? porque claro después de 38 años están en un mismo sitio en un mismo lugar y de una misma manera ¿quién sabe si hay gente que ya no quiere ser sano? por eso el señor le pregunta ¿quién es ser sano? porque no ha conocido otros lugares ni otras personas y ¿quién sabe si este paralítico al final se ha enamorado de su enfermedad se ha enamorado de su estado que ya no quiere salir del estanque es el hombre que más ha visto milagros sin recibir ninguno de ellos conoce toda la historia del estanque sabe el primer pastor del estanque y el último que salió y el último que va a entrar conoce el primer diálogo del estanque sabe cuántas ofrendas se suelen sacar cada tarde y los días laborales y los días festivos se conocen literalmente todos los rostros es el hombre que ha visto más milagros sin recibir ninguno de ellos y quién sabe si después de 38 años se ha enamorado tanto del estanque que ya no quiere salir de él se ha enamorado tanto de su circunstancia que no quiere más transformación se ha enamorado de su estado que no quiere salir del estado donde está por eso mi señor le pregunta y ahora entiendo por qué mi señor le pregunta Jesús todo lo que hace tiene lógica por eso le pregunta le pregunta quiere ser sano no sea que después de tantos años lo único que quieras es tu estanque lo único que quieras es tu herida lo único que quieras es tu condición porque te voy a decir algo hay gente en las iglesias que se ha enamorado de su estado y no quiere ser transformados vienen al estanque de la iglesia y se conocen absolutamente toda la parafernalia que hay aquí incluso algunos saben dónde está su asiento durante muchos años y que nadie se lo quite conoce absolutamente todo el sistema del culto cuántas ofrendas van a pasar y cuál fue el primer pastor el primer diácono y el primer candidato se conoce en absolutamente todo y el señor tiene el poder para sacarte del estanque y llevarte a un nivel de profundidad más grande de intimidad con él pero él no lo va a hacer sin primero preguntarte tú quieres salir de tu estanque quieres salir de la mediocridad quieres salir de una vida estancada porque desgraciadamente hay gente que se enamoró de su estanque pero escucha no solo de sus pecados hay gente que se ha enamorado de su depresión no le quitas la depresión te mata la amo tanto que no se la acredita por eso desde aquí predicamos santidad y no la quieren predicamos reconciliación entre familias y no la quieren predicamos de sanar el corazón y no lo quieren ¿por qué? porque se han enamorado de su estanque y es verdad parece ilógico cualquier enfermo quiere ser sano excepto esta clase de personas no quieren salir de su estanque no quieren avanzar no quieren conocer en otros lugares de parte del Señor no quieren profundizar en los ríos de la misericordia de Dios se han estancado en su propio estanque pero hoy el Señor te hace una pregunta es así de sencillo el mensaje ¿quieres ser sano? ¿quieres de verdad ser sano? escucha esta palabra de Dios no sé cuántas heridas puedes tener en tu corazón pero hoy el Señor te quiere sanar y te digo y te digo que no tiene el Señor que procesar un tiempo para hacerlo en un instante en su presencia el Señor puede sanar por todo no importa como esté en circunstancia la Biblia dice el gozo de Jehová es mi fortaleza en tu presencia el premio tu negocio delicia a tu diestra para siempre cada mañana me deleitaré las misericordias de Dios por lo tanto es hora de salir del estanque hay gente que se ha demorado de su vida de su estanque pero hoy el Señor quiere sacarte y el Señor te manda este desafío ¿quieres ser sano? no ¿de verdad quieres salir de tu estanque? ¿de verdad quieres salir de una vida mediocre? ¿de verdad quieres empezar a crecer en la colonia de Ríos? créaselo a lo largo que llevo en el Señor toda mi vida llevo en el Señor he visto esto he visto gente que se ha enamorado de su pecado he visto gente que se ha enamorado de su depresión y no la pueden soltar son adictos por eso pasan los años y no creen pasan los años y no maduran pero escucha lo que te voy a decir lo que persigue el diablo al golpearte no es a ti es la imagen que portas lo que el diablo quiere golpear en ti es la imagen de Cristo Jesús dijo en esto es glorificado mi Padre Celestial y que llevéis fruto para Dios el diablo no quiere que el Padre se lleve gloria por eso sabe que cuando tú permites al Espíritu Santo reproducir el fruto de la imagen del Hijo de Dios en ti cuando tú le permites al Espíritu de Dios reproducir el fruto de la imagen del Hijo de Dios en ti el Padre se está llevando gloria porque Jesús dijo en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y uno de los frutos del Espíritu es amor y ahora viene el gozo por eso cuando el diablo te quiere quitar el gozo no lo está haciendo por ti es que él sabe que ese fruto le está dando gloria al Padre no te está persiguiendo a ti está persiguiendo la imagen que portas porque la imagen que llevas le recuerda el único hombre que le venció el único hombre que no cayó en su tentación el único hombre que no cayó en su mentira el único hombre que le activó la muerte y salvar el pecador no te persigue en mí persigue la imagen que porta pero si hay alguien aquí que ama a Dios y quiere que Dios se lleve gloria deja que los frutos del Espíritu se reproduzcan en tu corazón tal es como el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la valse el hombre la tempranza y que no son frutos el Padre se lleve gloria no quiere el Espíritu inmundo que tú escuches esta palabra porque cada palabra de Dios es una semilla y no hay nada más poderoso que una semilla sal a la calle golpea la carretera pisala saltala no se rompe pero mira el borde de la carretera y la vas a ver agrietadas un poquito de flor ¿sabe por qué? porque se sembró una semilla es que no hay nada más poderoso que una semilla por eso lo que yo te estoy diciendo son semillas de Dios hoy el Espíritu de Dios nos está llevando en forma de semilla a tu corazón para que sea regada por la presencia del Espíritu de Dios de fruto para Dios de fruto para Dios recuerda no permitas al diablo que te quite el gozo no lo hace por ti lo hace porque el gozo es el fruto del Espíritu y cuando él te quita ese fruto está impidiendo que el Padre se lleve gloria porque Jesús dijo en esto es glorificado mi Padre celestial en que llevéis mucho fruto para Dios por eso permite que el Espíritu de Dios reproduzca fruto en ti esos frutos que forman el carácter de Dios escucha Dios no está buscando más pelos ni Dios está buscando más Jesúsín ni Dios está buscando no sé quien sea Dios está buscando más Jesucristo Jesucristo en nosotros eso es lo que Dios está buscando es el único que le ganó el único que le sirvió de todo su corazón el único que hizo su voluntad desde que nació hasta que ascendió no ha habido otro como él y eso es lo que el Espíritu está reproduciendo en ti pueden venir problemas y circunstancias pero el Espíritu quiere reproducir el fruto de la imagen del Hijo de Dios en ti Dios quiere ver a su Hijo en ti pero la pregunta pero la pregunta es ¿quieres? es tan caballero mi señor que no lo hace si no quieres si amas tu estante el señor te dejará allí pero si hoy deseas salir de tu estante escucha no hace falta que digas nada solamente piensa en que áreas te has estancado áreas patrimoniales áreas familiares entre familia área en el señor área de oración área de gozo área de fe en el área que te has estancado y el señor te dice ¿quieres? ¿quieres? ¿de verdad quieres? yo tengo el poder para removerte la vida y sacarte del estante en un solo instante pero no lo voy a hacer sin primero preguntarte ¿estás seguro lo que quien eres? mira escucha esta palabra está aquí el señor está hablando Dios aquí lo siento lo presente en el señor le dice el señor a la iglesia de Sardis capítulo 3 versículo 2 de Apocalipsis Sardis tiene nombre de mi libro pero estás muerta yo pregunto ¿habrá alguien aquí así hoy? solamente con nombre de cristiano pero de puertas para dentro no hay vida de Dios ¿eh? ¿puede haber alguien hoy aquí que escucha esta palabra de Dios y dice yo me identifico con eso? tengo nombre de puertas para afuera pero de puertas para adentro no fluyen los ríos de agua de vida en mi interior he abandonado la santidad he abandonado la obediencia he abandonado el temor de Dios hablo lo que no tengo que hablar vivo lo que no tengo que mirar sé que no lo tengo que hacer pero lo hago y lo hago oh tienes nombre de que vives dice el señor en la iglesia de Sanes pero yo sé que estás muerta tenía nombre de vida esa era su nombre pero su condición es que estaba muerta y hay gente que se siente así por dentro se siente así en su matrimonio se siente así con el señor sienten que están muertos no hay vida de Dios en ellos si tú miras todas las iglesias de Apocalipsis todas tenían persecución por fuera y doctrina pagas por dentro pero Sanis no hermanos Sanis era la luz de la ciudad no tenía ni falsas doctrinas dentro ni persecución por fuera parecía que todo estaba bien tenía sus pastores sus obreros sus candidatos su coro todo bien parecía que todo el mundo era la luz de la ciudad de Sanis pero ahora el señor mira para dentro y dice tienes nombre de que vives pero yo sé que estás muerta y hay gente que viene a las iglesias que está muerta pero hay dos maneras que están muertos uno en pecado y otra al pecado estar muerto en pecado es vivir en pecado estar muerto en pecado es vivir en santidad eso cuando vienes al culto y escuchas la palabra procura morir para el pecado procura vivir para Dios es un mensaje de desafío el señor está desafiando a mujeres hombres caballeros y doncellas el señor ya está desafiando a su iglesia oh yo sé yo sé que estás en el estanque y sé que tu vida se ha estrencado y que no estás creciendo en muchas áreas que tú sabes pero hoy el espíritu de Dios le ha salvado y gravita en el ambiente diciendo tú quieres ser sano tú eres un saludo y el vuelo para mucho volverte la vida creánselo estoy sintiendo al señor de una manera poderosa Mirad, soy una persona que no suele soñar ni profetizar, ni ver mis hombres, he visto una o dos en mi vida. Pero ¿puedo profetizar ahora? ¿Puedo profetizar? Escucha esto, así dice Jehová, escúchalo. Escucha esto, así dice Jehová, escúchalo. No me traigáis más mano ofrenda, el incienso ve esa ubicación, luna nueva y día de reposo el convocado a las asambleas no lo puedo sufrir. Me sombramos a vuestras fiestas solemnes, las bien aborrecidas de mi alma, cansado estoy, desoportaros. Cuando estendáis vuestras manos, escondedé de vosotros, pierdo vosotros, así mismo cuando volquéis la oración. Yo no iré porque vuestras manos están llenas de sangre. ¿Quién te manda esto de vosotros? dice el Señor. ¿Cómo? Aturáis para contender y oráis, acusando a los demás. Pero dice el Señor, dejad de hacerlo malo. Aprended a hacer el bien. Albarad al huérfano, a la viura, al pobre y venid luego, dice Jehová. Venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados mueren como la nieve, se mueren blanquecitos. Y si mueren rojos como el carmesí. Venid luego y no lo he podido hacer. ¡Oh Dios! Esta por la sentida está en el capítulo 1 de Salidas. ¡Oh Dios! Le ha de morir tres cuando le iré estos hermanos. ¡Oh Dios! ¿Y por qué le ha de morir fe? Porque les dice el Señor. Les dice el Señor, yo os dije que oráis y no orasteis. No les dice eso. Y te oráis. No les dice el Señor. yo os dije ¡ayudad! y no ayudaste no, no, no ayudaba no les dice el Señor guardar el día de reposo y no lo guardaste no, no, no lo guardaba y me dice el Señor cansado estoy de soportar Isaías 49 dice he aquí yo Jehová no me canso ¿cómo no venía Israel que habían cansado el que no se cansa? puede haber gente aquí que esté cansado el que no se cansa que te ha dado Dios una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad y te ha tirado la palabra y quiere que crezcas y quieres que el fruto del Espíritu se reproduzca en tu vida y quieres arreglar tristeza y quieres plantar santidad y hay gente que está viendo oídos sordos a Dios cada tarde viene que sales mal y no te mueves de aquí pero cada día y noche el Señor te dice tengo el poder para el poder de la vida si tú quieres si tú quieres yo te salgo de mis padres mira esta palabra de Dios mira esta palabra de Dios dice el Señor quien demanda esto de vosotros y yo digo quien lo demanda tú quien instituyó el sábado éxodo 28 el Señor quien instituyó las fiestas del libro de números le indico el libro 9 el Señor quien instituyó las ofrendas le indico capítulo 1 el 5 el Señor quien instituyó el ayuno el Señor ese año 49 quien instituyó la oración el Señor juzgar y ahora dice el Señor ayunáis oráis ofrecéis y guardáis el día de reposo dice pero pero no tiene aborrecida mi alma cansados que me he soportado cuando estendáis vuestras manos esconderí el rostro de vosotros cuando multipliquéis la oración yo diré y yo digo pero padre ¿cuál era el pecado de este pueblo? ¿dónde estaba el pecado? estaban orando estaban ayunando se congregaban guardaban el día de reposo guardaban las lunas nuevas ofrecían los sacrificios ofrecían el incienso ¿dónde está el pecado de este pueblo? porque una cosa es que Dios dijera no estéis orando ni ayunando ni habéis abandonado mi día de reposo no os convocáis no convocáis asambleas no guardéis la luna nueva el día de infienso no lo ponéis mal pues lo entiendo pero no dice eso en serio dice que ayunaban que oraban que guardaban el día de reposo que convocaban asambleas ¿dónde está el pecado de este pueblo? ¿sabes dónde está? ¡Aleluya! escuchen esto ¿sabes dónde está el pecado de este pueblo? el pecado de este pueblo está en Isaías 24 no soy muy místico pero yo sé que el enemigo no quiere que escuche de esta parte ¿dónde estaba el pecado de este pueblo? oraba ¿cuánta gente de aquí oraba? se congregaba ¿cuánto de aquí se congrega? guardaban el día del Señor ¿cuántos guardaban andamientos? ese pueblo lo que hacía oraba ayudaba guardaba el día del Señor pero dice el Señor que me distrae ¿dónde está el pecado de este pueblo? Señor no lo encuentro yo no veo pecado ahí ¿sabes dónde estaba? Isaías 24 ese pueblo se acerca a mí de labios con su boca me honra a su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que matamiento de hombre ese era el pecado del pueblo y hacían lo que tenían que hacer para Dios pero lo hacían sin corazón lo hacían por mera profesión eran religiosos profesionales sabían guardar el día del Señor sabían guardar y convocar a su emplea tenían un dios de culto pero en un dios de relación y me dijeron me tenéis pensado no soporto vuestras ofrendas no soporto vuestros cultos que nadie me robaron aprended con el bien y venid luego venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados mueren como la grana como la nieve serán en veracetitos aplauden a tu Dios iglesia ese era el problema hacían todo sin corazón y escucha este texto que te voy a decir escuchalo Dios lo que te pide es tu corazón no te pide tu dinero lo que necesita a G2 8 ni un servidor ni un servidor no te pide tu comida salvo 50 si yo tuviese hambre no te pide mío es el mundo y su planeta no te pide tu pensamiento la Biblia dice que el piste a los niños del canto pero si te pide tu corazón hijo mío dame tu corazón y tus ojos piden mi ley y tus pies salen por mis caminos me has podido y estar tus manos y tus pies para venir pero si no le has dado tu corazón no le has dado nada está pidiendo el Señor tu corazón porque escucha esta palabra no necesita Dios nada de nosotros has escuchado esto bien no necesita Dios nada ni de usted ni de mí mira nuestra mentalidad que alegría que alegría que se ha convertido el trobladito del barrio que bien que alegría que privilegio que gozo que gozo gozo de que el trobladito haya aceptado Cristo no hermanos gozo de que Cristo haya aceptado el trobladito tú lo has dejado entrar en su casa no nos confundamos no le estamos recibiendo nosotros a Él es Él en gracia que nos está recibiendo a cada uno de nosotros Él nos está dejando entrar en su casa no te creas que le estás abriendo desfavoro a Dios para el venido al culto y levantar tus manos y abararte no le haces ningún favor es increíble siga siendo rey siga siendo Dios siga siendo eterno Señor no te preocupes cada sol de mañana le está adorando, cada pájaro que anda por la mañana dice gloria de tu nombre, cada flor que sale del campo dice no hay otro como Dios, el creador del universo, cada estrella que explota dice exploto, para gloria de mi santo nombre, cada esterón de cada planeta, el día de la noche, el sol y la luna, están adorando continuamente, continuamente al Señor, mirad lo que dice el salmo que más me gusta a mí, este es el salmo que más me gusta, dice la Biblia 148 de los salmos, alamad a Jehová desde los cielos, alamad a las alturas, alamad de nosotros todos sus ángeles, alamad de nosotros todos sus ejércitos, alamad de sol y luna, alamad de nosotros todas las rubientes estrellas, alamad en los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alamad en el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente para siempre, la esposa ley que nos ha garantado, alamad a Jehová desde la tierra, los monstruos moridos y todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad ejecuta su palabra, los montes, los collados, el árbol, los cedros, las bestias, los animales, los reptiles, los platines, los reyes de la tierra, los príncipes, los jóvenes, las doncellas, los antilaros, dios no necesita colaboración escucha esto escucha esta palabra ni siquiera Dios está buscando una adoración Dios no busca adoración adoración le sobra tiene para dar y tomar 148 de los ángulos hay unos ángeles que le alaban día y noche diciendo santo, santo, santo día y noche dice santo no necesita Dios adoración gracias a Dios no le estás haciendo ningún favor te lo está haciendo ella escucha esta palabra ni siquiera Dios busca tu adoración Dios no está buscando ni siquiera eso ¿saben lo que está buscando el Señor? adoradores y no es lo mismo adorar que ser un adorador por eso el Señor a este pueblo no les decía déjales, déjales, ángeles no les den nada que son humanos pero por lo menos guarden el día de reposo que por lo menos se están guardando el incienso que no, que no necesito nada de ellos que lo hagan y si lo hacen que lo hagan bien y si no, que no lo hagan porque no necesito nada de nadie si no, que no lo hagan para mí que lo hagan de corazón y si no, que no lo hagan y si no, que no lo hagan y si no, que no lo hagan no lo hagan no lo hagan y si no, que no es lo que está buscando el día está buscando tu corazón tu corazón está buscando que me despliegue y tú no está buscando tus pies y tú no está buscando tu corazón está buscando tu corazón porque si me das tu corazón entonces las manos serán sinceras y los pies serán sinceros y cuando salí de aquí ¿qué le quieres dar el corazón, Dios? levanta tu mano al cibera y si no, que no es lo que está buscando ¡Escuchas la palabra! ¡Escuchas la palabra! Dios no es un anciano muy viejo a punto de morirse con negando adoraciones. No tiene Parkinson en sus manos, tirando tratados debajo de tu puerta cerrada para ver si le abres y puede comer algo de ti. Simplemente te está dando la oportunidad. He aquí, yo estoy, a la fuerte llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y ahí dices, ¿te das cuenta? No quería poner de nada. La cena estaba dentro y el que abre le da. No te equivoques. Los judíos eran judíos totalarios. Pero los judíos que no habían guardado la ley, estaba cenadorialmente sucio, cerraba la puerta. Porque los que estaban bien con el Señor dejaban las puertas abiertas con el ocho y creen que cualquier caminante pudiera dominar. Por eso el Señor se acercó al más vulnerable, al que nadie quería recibir, al que todos rechazaban. Y le estaba dando la oportunidad. Y le estaba dando la oportunidad. Y os ponía la puerta y llamo. Y os ponía la puerta y llamo. Y os ponía la puerta. 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 Entraré con él y él conmigo. Aquel judío que escuchaba a otro decir, déjame entrar para cenar conmigo. No le estaba rogando. Le estaba dándolo la oportunidad de limpiarse. Le está dando la oportunidad de limpiarse. No le está bendigando. No le está bendigando. Tu adotación. No le está bendigando. Le está dio la palabra. No le está bendigando. Le está bendigando. de Dios. ¿Quieres? ¡Sí! ¿Será que te has enamorado de tu vida y ya no eres? No se puede amar a Dios impunida la vez. Jesús dijo el que no se conredió a sí mismo inexible no puede ser mío. Solamente hay en tu corazón una opción a quien amara. Y no es a ti, es a Dios. Pero Dios me pregunta ¿Quieres? ¿Puedo bajar? ¿Supiendo al Espíritu Santo aquí? ¡Aleluya! No sé en qué te has estancado. No sé cuánto hace que no busques al Señor. No sé cómo está tu cuarto de oración. No sé cómo está tu corazón ni el gozo del Espíritu en ti. No sé si ha permitido el diablo golpear tu fruto para que ese fruto no le dé gloria al Padre tal y como Jesús enseñó en Juan 15. Pero hoy mi Señor está aquí. Amén. Mi Señor le dice ¿Quieres? Amén. Estaba yo por gran vía tenía yo 14 años pesaba 50 kilos estaba repartiendo bocadillos a los pobres y me dice un hombre que repartía tratados malos de mujeres me dice joven ¿me regalas tu Biblia? Dijo no. Pero luego dije si estoy predicando me acerqué le regalé la Biblia y oré por él. después de 14 años me ha llamado me llamó y me dijo hermano Pedro pues sí soy yo yo sabía que era la voz de un vecino y dice ¿sabes quién soy? Y le digo pues no sé te voy a hacer una pregunta dígame joven ¿me regalas tu Biblia? Dijo ahora me acuerdo hace 14 años estaba yo por gran vía a las 2 de la mañana repartiendo bocadillos predicando a los pobres y un hombre repartiendo tratados pornográficos que pidió su Biblia se la di y me dice me llamo Bracken y soy un respiro y ese mismo día leí a Dios si no me ha permitido la vida eran las 2 de la mañana y yo decía si ha terminado la vida para mí termina el trabajo a las 2 de la mañana no me ha hablado un señor me voy y me muero me mato pero para mi sorpresa a las 2 de la mañana pasó un joven que apuntaba la Biblia más que él a las 2 de la mañana en Gran Vía Gran Vía es algo extraordinario en Madrid imposible a las 2 de la mañana un joven de 14 años por Gran Vía eso es imposible hay mucha gente muy mala y me di que pasaba por la Biblia y yo dije esta es la respuesta de Dios venaste la Biblia y oraste por mí tiré los tratados pornográficos cuando te fuiste me fui a casa y me concilié con el Señor te llamo después de 14 años para decirte que soy maestro de escuela bíblica en la calle en Madrid mi curia bonita que mi Señor le dio graya te la da hoy a ti ¿quieren restatar tu vida de una vez no tengas más frustraciones ni tengas más tristeza ni tengas hábitos de pecado desártelo se libre sírvelo con el corazón sírvelo camina iglesia no te estanques camina deja que el grupo del Espíritu de Dios se reproduzca en ti deja que la imagen de Dios del Hijo de Dios crezca en ti y que Dios desde arriba cada vez te vea más parecido a Jesús que sangre de tus preocupaciones de tus frustraciones de tus tristezas de tus limitaciones creele a tu Padre celestial me dijo el Señor ¿quieres? y aquel paralítico le dijo no tengo quien me meta no entendió la pregunta porque no tengo quien me meta habla de probabilidades no tengo ayuda Jesús no le habló de probabilidades Jesús le habló de la voluntad ¿quieres? porque el Señor sabe que las probabilidades no las tienes no tienes la ayuda de nadie para caminar una vida íntima la probabilidad es la conedra todo lo puedo en Cristo que me fortalece la voluntad la conestima ¿quieres? cuando dijo no tengo quien me meta estaba diciendo sí pero no puedo y entonces el Señor le dijo ahora te entiendo tú no puedes pero yo sigo se paró el Señor enfrente y ya no le pido la hora le ordenó pues yo te digo levántate aleluya ¿qué poder tenía su palabra un cuerpo de 38 años paralítico con los músculos atrafiados pero qué poder en su palabra ¿qué poder no tiene que Jesús que estaba en el desierto y Satanás al menos le dijo aleluya le dio Satanás y dijo haz que estas piedras y conviertan en paz no le digo eso di que estas piedras se conviertan en paz sé que tienes tanto poder que todo lo que sale de tu boca se amplió y el poder de la resurrección entra en los músculos y me va a volver pum 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 un final instante no perdón ni un día ni dos por eso te he dicho que si le digas hoy que sí a Dios en un instante te he dicho que Dios te reúne tu vida y salió la vida maravilloso levántate y se levantó se puso en pie hermanos se puso en pie ¿cuántos quieren salir del estante? ¿has identificado en el área donde estas estancando y donde estas estado predicando? ¿quieres salir del estanque de verdad? el señor te ordena levántate ¡Gracias! 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 Se alcanzó el paralítico, cogió su lecho y le dijo al Señor, te falta otra cosa más. ¿El qué? Le dijo, mira al estanque. Le miró y le dijo, abrazaron a él. ¿Qué te ha dado el estanque? Nada. En 38 años, nada. ¿Qué te ha pasado en un instante conmigo? Me has devuelto la ilusión, Jesús. Me has devuelto la vida. Le dijo el Señor. Y falta otra cosa. ¿El qué? Despídete del estanque. Y no vuelva a pasar. ¡Gracias! 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 Escucha esto que te voy a decir. Y con esto, finalizo. Cuando tienes un encuentro con Jesús, te vas a encontrar problemas en el camino. Y vas a encontrarte muchas veces con caídas, pero tienes que saber preocuparte. Porque el Señor está aquí. ¡Gracias! ¿Por qué te digo esto? Nada más que tuvo un encuentro con Jesús, salió del estanque y se encontró con los fariseos. Y mira lo que le dijeron. Le dijeron a los fariseos. ¡Oye! ¿Cómo con Jesús le he hecho el sábado y anda? Como hizo un predicador, me imagino que el paralítico se tira al suelo. Y dice, fariseos religiosos. Treinta y ocho años paralíticos no me habéis ayudado. No habéis preguntado por mi nombre. Jamás habéis venido a visitarme. Me he quedado ahí y nunca me echasteis una mano cuando ustedes sabían que yo con mi propia fuerza no podía salir del estanque. El ciervo podía ir y el coco saltar y el muro correr. Pero yo no podía hacer nada. Y después de treinta y ocho años, fariseos religiosos, me levanto. Y en vez de alegraros de que me he levantado, aunque sea un día de reposo, me criticáis porque ando un día de reposo después de treinta y ocho años. Coge el lecho, se pone en pie y dice, os voy a decir porqué. Os voy a decir el porqué me he levantado y estoy andando. Y os lo voy a decir ahora. Porque el que me sanó, ese mismo me dijo. Toma tu lecho. Levanto el 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 lecho. Iglesia de privon. Levanta el lecho. ¿Quieres? Ese El Señor te ama mucho. si quiere que camines camina en el Señor no permita que nadie te detenga camina deseando ver su rostro, su gloria camina por el poder y la unción del Espíritu Santo si quieres levántate la Biblia dice levántate tú que duermes y te alumbra a Cristo levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí la tiniebla se unirá en la tierra más sobre ti y sobre ti será vista su gloria dijo aquella mujer llamada Débora las piezas en Israel estaban tiradas y los caminos estaban torcidos hasta que yo Débora me levanté como madre de Israel aún si te ha llegado un hasta de Dios para ti y el hasta de Dios es hasta hoy, hasta hoy, hasta hoy ¡Levántate, levántate! ¡Levántate, levántate! ¡Levántate el poder del Espíritu! ¡En el nombre del fabuloso de Jesús! ¡Aplauden fuerte en Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Agadawicда! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!